No creo, no es un salario sin caminar No me vamos... ¡What's it! No creo, no voy a opinar No creo, no voy a olvidar Tu a ver, no voy a olvidar No creo, no voy a olvidar No creo, no voy a olvidar No creo, no voy a olvidar Amén. 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 Amén.